Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El Nabo Gigante, un cuento popular ruso muy antiguo y esta versión está adaptada por Alex El Tolstoy y las ilustraciones son de Niam Sharkey. Espero que lo disfruten muchísimo. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. El Nabo Gigante Hace mucho, mucho tiempo un par de campesinos vivía en una casita chueca y torcida del campo. Los campesinos tenían además seis canarios amarillos, cinco gansos blancos, cuatro gallinas pintas, tres gatos negros, dos cerditos barrigudos y una enorme vaca marrón. Un buen día de primavera, la campesina se levantó de la cama, olió el aire fresco de la primavera y dijo, ¡Es hora de ir a sembrar al huerto! Así que los dos campesinos se fueron hasta el huerto y sembraron arberjas, zanahorias, papas, vainitas y nabos. Esa noche llovió muchísimo, pero los viejos campesinos sonreían porque sabían que la lluvia haría que las plantas crecieran fuertes y jugosas. Pasó la primavera y el sol de verano hizo crecer las plantas muy fuertes y grandes. Entonces el viejo campesino y su esposa cosecharon las arberjas, las zanahorias, los frijoles, las papas y los nabos. Pero solamente quedaba un nabo por sacar de la tierra. Pero el campesino, por más que lo intentaba, no lo podía sacar y es que era un nabo realmente gigante. Pasaron las semanas y cuando el campesino se levantó, oliendo el aire fresco del otoño, dijo, ¡Bueno, bueno, bueno, ya va siendo momento de sacar ese nabo gigante! Así que fue corriendo hasta el jardín, tomó el tallo del nabo y comenzó a jalar. Pero lo jaló y lo jaló y no lo pudo sacar. Así que el viejo campesino le pidió ayuda a su esposa. El campesino agarró el tallo del nabo y la campesina agarró de la cintura al campesino y los dos jalaron. Pero por más que jalaron, el nabo seguía atorado en la tierra. Así que la vieja campesina fue a buscar a la enorme vaca marrón. El viejo campesino, su esposa y la enorme vaca marrón se pusieron a jalar, pero el nabo seguía atorado en la tierra. El campesino se secó la frente con un pañuelo y se fue a buscar a los dos cerditos barrigudos. El viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón y los dos cerditos barrigudos jalaron y jalaron con todas sus fuerzas, pero el nabo seguía atorado en la tierra. Así que la campesina se remangó y se fue a buscar a los tres gatos negros. El viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón, los dos cerditos barrigudos y los tres gatos negros jalaron y jalaron, pero el nabo seguía atorado en la tierra. Así que los gatos negros moviendo la cola se fueron a llamar a las cuatro gallinas pintas. El viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón, los dos cerditos barrigudos, los tres gatos negros y las cuatro gallinas pintas jalaron y jalaron el nabo. Pero el nabo seguía sin moverse de la tierra. Así que las gallinas alisaron sus plumas y se fueron a buscar a los cinco gansos blancos. Así que el viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón, los dos cerditos barrigudos, los tres gatos negros, las cuatro gallinas pintas y los cinco gansos blancos jalaron y jalaron con todas sus fuerzas, pero aún así el nabo no salía de la tierra. Así que uno de los gansos estiró muy bien el cuello y se fue a buscar a los seis canarios amarillos. Y allí estaban nuevamente el viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón, los dos cerditos barrigudos, los tres gatos negros, las cuatro gallinas pintas, los cinco gansos blancos y los seis canarios amarillos jalando y jalando. Pero el nabo seguía sin salir. El viejo campesino agotado se rascó la cabeza y los animales se tiraron panza arriba en el jardín pensando qué hacer. Hasta que la vieja campesina tuvo una brillante idea. Fue hasta la cocina y junto a la ratonera puso un enorme pedazo de queso. Muy pronto, un hambriento ratoncito sacó su cabecita por el agujero y entonces la campesina lo agarró con sus manos. Y le dijo, es momento que tú también vengas a ayudar. Y allí estaban todos otra vez. El viejo campesino, su esposa, la enorme vaca marrón, los dos cerditos barrigudos, los tres gatos negros, las cuatro gallinas pintas, los cinco gansos blancos, los seis canarios amarillos y el pequeño ratón. Jalaron entonces con todas sus fuerzas cuando de pronto, ¡plop! El nabo gigante salió disparado de la tierra y todos se cayeron hacia atrás. Los canarios se cayeron encima del ratoncito, los gansos se cayeron encima de los canarios, las gallinas se cayeron encima de los gansos, los gatos se cayeron encima de las gallinas, los cerditos se cayeron encima de los gatos, la vaca se cayó encima de los cerditos, la campesina cayó encima de la vaca y el campesino se cayó encima de su esposa. Todos quedaron tendidos en el suelo y comenzaron a reírse. Aquella noche, el viejo campesino y su esposa prepararon una olla enorme de estofado de nabo. Y todos se sentaron a la mesa a comer. Pero ¿saben quién fue el que más comió de todos? El pequeño ratón. Y colorado, colorín, el cuento del nabo gigante llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho este cuento, El nabo gigante, un cuento popular ruso. Está adaptado por Alexei Tolstoy y las ilustraciones son de Naim Sharkey. Bueno, recuerden que si les gustó el cuento, le dan like y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro cuento. Chao. 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 ¡Gracias!